A partir de esta decisión del Ministerio de Salud de la Nación, la provincia adhirió y a partir de lo que es el componente IEC que significa Información, Educación y Comunicación, nosotros hemos invitado a participar a otras instituciones como la Municipalidad y la Base Nacional de Control de Vectores y dentro del Ministerio de Salud a diversas direcciones como la Dirección de Atención Primaria a la Salud, con Educación para la Salud, la Dirección de Epidemiología, la Red de Laboratoria, etc. Y por supuesto está prensa presente porque para nosotros es muy importante lo comunicacional. Nosotros hemos organizado diversas actividades, una de ellas es trabajar con distintas escuelas en las cuales a partir de la participación del niño por talleres de títeres, etc., obras de teatro y demás, se está trabajando con las escuelas de esta forma para aprender a vigilar su casa. En segundo lugar, vamos a hacer una capacitación al equipo profesional de programas médicos comunitarios donde se les va a dar una actualización de tratamiento en Chagas y finalmente vamos a hacer un cierre ya con presencia de autoridades el día viernes 26 en la Plaza Central, también tratando de captar, ya que es un lugar de convocatoria para los jóvenes en esto de la difusión de qué es la enfermedad y qué tiene tratamiento y es obligatorio tratar a los menores de 15 años. Chagas es una enfermedad que está transmitida por un vector, que significa la vinchuca. Para nosotros la vinchuca que sería como un autito que dentro de él lleva un parásito y que si pica a una persona se lo puede transmitir y transmitirle la enfermedad. Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que al inicio es una enfermedad que no da síntomas, puede pasar sumamente desapercibida y pasar años, 15, 20 o 30 años hasta que se pueda manifestar. Nos interesa de sobremanera hacer el diagnóstico precoz, porque si uno trata precozmente va a ir a la curación. Ahora, el adulto que no recibió tratamiento y demás, por supuesto en una gran cantidad de casos, aproximadamente un 30% va a ser complicaciones cardiológicas.